¡Avanzo, avanza, avanza! Estos son los precisos momentos en que las fuerzas especiales de la policía venezolana ingresan al penal donde tenían su centro de operaciones los líderes del tren de Aragua. El operativo se llamó Liberación Cacique Huaycaipuro. Lo que tenía como objetivo era desmantelar toda la organización criminal del tren de Aragua que funcionaba dentro del penal, que estaba prácticamente tomado por este grupo delincuencial. Han sido más de 11.000 los efectivos de la policía que han participado en esta toma, que parecía más bien una operación militar, pero no, era la retoma del control de este penal en Aragua, en la ciudad de Aragua, que estaba controlado absolutamente por esta banda delincuencial. Es la cárcel de Tocorón, donde, miren ustedes, hasta, miren ustedes, equipos, vehículos blindados con orugas que se utilizaron para ingresar a este penal que, repetimos, estaba bajo absoluto control del tren de Aragua y de su líder, el niño Guerrero. ¿Quién es el niño Guerrero? Es Héctor Rudenford, Guerrero Flores. Pero ¿saben cuál ha sido el gran problema? Que al ingresar a este penal, y vean ustedes, ya prendido en fuego, ha sido una batalla verdaderamente dura para la policía venezolana recuperar el control del penal, donde pasaba de todo, y la autoridad no podía hacer nada, porque quienes dominaban eran los líderes del tren de Aragua. Bueno, finalmente recuperado el penal, se dieron cuenta de que justamente el líder, el niño Guerrero, no estaba por ningún lado. Héctor Guerrero se había esfumado, no solo él, sino que también fueron por algunos de los otros líderes, los lugartenientes de niño Guerrero, que son el Tucuitito, sus dos lugartenientes, y tampoco estaban. Bueno, han empezado ya con, dominado el territorio, el terreno, han empezado a buscar, y van a ver en pantallas lo que encontraron. Miren ustedes lo que encontraron. Un túnel, al mismo estilo, al mismo estilo del Chapo Guzmán. Miren, con iluminación, con ventilación. Ahí están las fuerzas, las fuerzas especiales, repetimos, ingresando. Bueno, por este túnel, encontró una fácil escapatoria, pues, finalmente, Héctor Guerrero Flores, el niño Guerrero, que es el líder de la banda delincuencial, y que fugó de este penal, junto a el Cuco y a Tito, sus dos lugartenientes. Ya no está más en el penal, ahora está en libertad. Pero atención, que esta noticia ha remesido a todo el continente. ¿Por qué? Porque información de inteligencia de la propia policía venezolana nos indica que Héctor Guerrero Flores habría no solamente fugado del penal, que eso ya está confirmado, sino que habría fugado de Venezuela. Ya tendría planeado, y esto es lo extraño, es lo que están criticando muchos especialistas en temas de seguridad y de penales, porque Nicolás Maduro, hace dos días, informó que iba a retomar el penal. Es decir, les avisó, les advirtió en cadena nacional el presidente venezolano, de facto, les avisó a todos los que estaban dentro del penal que por si acaso iba a intervenirlos. Porque él anunció, vamos a recuperar, va a haber un mega operativo y vamos a recuperar el control de ese penal desde donde se delinque. desde donde los líderes del tren de Aragua dominan toda la actividad delincuencial fuera extramuros del penal. Pero ya se los había advertido, obviamente, obviamente, ante esta advertencia, sabiendo que en cualquier momento podía ocurrir este operativo, esta operación de las autoridades, pues, el niño guerrero y sus principales cabecillas sencillamente se largaron. Tenían un túnel, pues, tenían un túnel listo, porque obviamente esto no se construye en un par de días, ¿no? O sea, tenían un túnel listo. ¿Cuántas veces lo habrán utilizado? Nos preguntamos, también, ¿no? Para salir y entrar de prisión para realizar sus actividades delictivas, dar sus órdenes, realizar los ajustes de cuentas necesarios y volver a entrar a la cárcel como si nada hubiera pasado, ¿no? Porque, y vean ustedes en las condiciones en que se vivía, ¿no? Porque este penal, decimos, estaba controlado totalmente por el tren de Aragua. Persona que entraba tenía que pagarle escupos a ellos, Para conseguir una habitación, para consumir los alimentos. Todo era controlado por el tren de Aragua y sus líderes. Y los presos que entraban a este penal, sea cual sea el delito que hayan cometido, tenían que empezar a pagar los cupos para poder conseguir una cama, un colchón, una habitación para poder comer. Es decir, todo era controlado. En los propios presos que no pertenecían al tren de Aragua, no pertenecían a la organización, eran extorsionados por el tren de Aragua ahí adentro como también lo hacen afuera. Increíble. Además, pues el niño guerrero controlaba todo desde dentro y daba órdenes hacia afuera sin ningún tipo de problema en el penal de Tocorón. que no pertenecían.